¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto que nos acompañen en un programa más de la UNAM Responde. Seguimos en este espacio universitario en donde seguimos compartiendo con ustedes algunos de los temas que nos inquietan como universitarios, pero también como sociedad. Y durante los siguientes minutos vamos a estar platicando sobre salud, sobre equidad de género y además nuestra entrevista la dedicaremos a platicar sobre incendios forestales. Quédense con nosotros. 1,699 incendios forestales han afectado más de 68,000 hectáreas de 26 estados del país durante los primeros tres meses del año, de acuerdo a la Comisión Nacional Forestal de México. Se trata de datos que deben ser señal de alerta para autoridades, sociedad y también para la ciencia. Se sabe que estos desastres naturales son más frecuentes en temporada de calor y que la actividad humana es una de las principales causas. Para platicar sobre estos fenómenos y también del trabajo que realizan investigadores universitarios, saludamos esta tarde a la doctora Lilia de Lourdes Manso Delgado, que pertenece al Laboratorio de Análisis Geoespacial del Instituto de Geografía de nuestra universidad. Doctora, bienvenida a la UNAM Responde. Gracias, es un gusto estar con ustedes. Pues muchas gracias por ayudarnos a entender lo que sucede desde nuestra universidad para atender esta problemática que se vuelve un tema importante principalmente en esta temporada. Y comencemos por ahí, lo hemos visto en las noticias durante las últimas semanas y no es algo nuevo. ¿Cuál es el panorama actual de los incendios en México, doctora? Pues sí, como bien sabemos, cada año se presenta esta temporada de incendios y regularmente va de enero a junio. Ok, que es la temporada más seca del año y bajo condiciones que se van acercando más esa sequía puede haber más incendios. Entonces se dice que los meses donde se presenta más recurrencia de incendios podría ser abril y mayo. De manera excepcional, las condiciones en este año fue un año más seco, con más viento, con muy poca precipitación o nula precipitación en algunas partes y eso generó que marzo se considerara un mes con alto riesgo de incendios. Alto riesgo para algunos estados, moderados para otros y efectivamente diferentes medios de comunicación estuvieron muy atentos a estar haciendo un seguimiento de estos eventos y es por ello que generalmente en las diferentes noticias observábamos que había incendios forestales en el Estado de México, en Puebla, en Tlaxcala, en Oaxaca, en Morelos y que en ocasiones muchos de estos incendios que se generaban en el Estado de México se podían percibir por el humo que generaban estos incendios, inclusive en las ciudades cercanas, en la Ciudad de México o en la Ciudad de Toluca. Entonces, dadas las condiciones de extrema sequía en las que se encuentra en el país, marzo de manera excepcional, se considera que puede ser que tenga mayor registro de incendios que los meses de abril y mayo, pero esperemos que las condiciones sean más favorables en cuestión de lluvias, de precipitación. Y que haya menos incendios y que haya menos efectos, porque estamos hablando de un fenómeno, digamos, que se repite de forma periódica, pero hablemos de las causas, eso es importante porque ahí los seres humanos tenemos un poquito que ver, doctora. Sí, pues desafortunadamente todas las actividades antrópicas son los principales causantes del inicio y propagación de estos incendios en el sentido de que el fuego es indispensable para todas las actividades agrícolas y pecuarias. Pero desafortunadamente si las condiciones de sequía son altas, temperaturas altas, viento muy alto, y si no se tiene el cuidado suficiente, se puede iniciar y propagar un incendio. Entonces eso es importante, esas actividades, esas quemas agropecuarias, sumándole también las actividades de turismo, de acampar, de hacer fogatas que se apagan mal, o en ocasiones ciertas actividades que a veces uno no las concibe, la cacería furtiva, que utilizan también el fuego para atrapar a sus presas y demás cosas. Entonces el fuego lo necesitamos de manera necesaria para varias actividades humanas, pero desafortunadamente representa un 98% del origen de la mayoría de los incendios. Solamente un 2% podría ser de origen natural, asociado a tormentas eléctricas, relacionado a erupciones volcánicas y demás, pero sí se observa que la actividad antrópica juega un papel muy importante. Es decir, un alto porcentaje, tenemos mucho que ver. Esto es a lo que se le consideran las causas directas, pero hay otras causas que leí por ahí, son estas indirectas y que tienen que ver con algo que ya nos mencionaba, la sequía, el cambio climático, las altas temperaturas, ¿cómo impactan en la presencia o en el origen de incendios forestales? Bueno, como mencionábamos, dadas las condiciones de sequía, la vegetación está muy seca, pero sobre todo todo el material vegetal combustible que se acumula en los diferentes bosques y selvas. Si aquí en ocasiones vemos que un viento fuerte tumba árboles, ramas, hojas, y se quedan todas las calles como una alfombra con toda esta serie de hojas y ramas, imagínense en la selva y en los bosques con los vientos fuertes que en ocasiones están asociados a la presencia de huracanes, tormentas tropicales y demás, que hace que también en la selva y en los bosques se acumule mucho material combustible, que ese material combustible al estar ahí se seca, pero dadas las condiciones de poca humedad y altas temperaturas, por eso se le denomina material combustible, porque es la materia que puede iniciar y propagar un incendio dada estas condiciones. Entonces, si las selvas y los bosques están más sensibles y más vulnerables a la presencia de estos incendios, bajo condiciones extremas de sequías como la que estamos presentando en estos primeros meses de 2024. Exactamente. Doctora, si ya entendemos las causas y lo que está sucediendo actualmente, es importante hablar de los efectos. ¿Qué se pierde con un incendio forestal de forma inmediata y además a largo plazo? Bueno, de forma inmediata, obviamente, toda esa capa que puede estar en el sotobosque, en la parte baja del bosque, sin embargo, si los incendios son de mayor intensidad y severidad, las llamas pueden alcanzar los troncos, las ramas y pueden derribar en ocasiones también algunos de estos árboles, entonces la pérdida va a ser para diferentes estratos, el estrato herbario, el herbáceo, el arbustivo, el arbolado y demás. Entonces, hay vegetación que se dice que es asociada a estos incendios que tienen adaptaciones para adaptarse a este fuego, cortezas muy gruesas generalmente son los bosques de pino, que si bien se puede presentar un fuego, pueden resistir este fuego, pero las selvas, sin embargo, no tienen adaptaciones para este fuego, tienen cortezas muy sensibles y entonces este fuego puede acabar con muchas de estas especies. En ocasiones son especies poco tolerantes al fuego, que tardan mucho en volver a poblar o repoblar toda un área que se afectó. Muchas ocasiones no vuelven a presentarse o a germinar estas especies. De la misma manera, claro. De la misma manera, entonces hay que ver esa severidad de la incendio, esa intensidad con la que se dio el fuego y hacer un análisis de qué tanto afectó, sin nada más el estratorrasante o el arbustivo o el arbóreo. Se tiene que hacer un análisis para ver la afectación inmediata, pero a largo plazo los incendios relevantes pueden acabar con el ecosistema original de ese lugar y tienen que pasar varios años, un proceso sucesional para volver a encontrar las especies que se perdieron debido a este fuego. A un descuido. A un descuido. Y bueno, eso es con respecto a la vegetación, pero los animales también, en el momento en el que se presenta el fuego, muchos de ellos se pueden desplazar, pueden volar, pueden correr, pero algunos de ellos que tienen desplazamiento lento se quedan ahí atrapados en madrigueras o atrapados en ciertos lugares y después cuando se va a hacer a veces el recorrido de esos daños y evaluar los daños, se ve que muchos animales se quedaron ahí, no pueden regresar. Atrapados, claro. Muchas cosas con la fauna también. Por todas estas razones es necesario atender o entender los incendios forestales de forma urgente y además entenderlos como verdaderas desgracias, desastres naturales. ¿Cuáles son las alternativas o algunas de las alternativas que se ofrecen desde la ciencia justamente para atender esta situación, doctora? Y en particular del instituto en el que usted se encuentra. Bueno, pues nosotros desde hace ya algunos años empezamos a elaborar, a construir un algoritmo de detección de puntos de calor. Estos puntos de calor están asociados a los incendios forestales. Con las imágenes que se reciben ahí en el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra son imágenes meteorológicas que nos permiten estar monitoreando las condiciones del territorio bajo las condiciones no solamente meteorológicas sino también lo que está pasando en la superficie, en el continente. Entonces esto nos permite estar identificando esos puntos de calor constantemente casi en tiempo real y ver en dónde están distribuidos estos incendios. Una vez que ya se generó, se construyó ese algoritmo, pues tuvimos la oportunidad de poder mostrarlo a todo público a través de un visualizador. El visualizador que ya tiene funcionando desde el año pasado con manera más frecuente está para accesar a todo público, no solamente a las dependencias que así lo requieren involucradas en el monitoreo y combate de incendios, sino para que también todo el público pueda darse cuenta no nada más saber el número de la superficie de afectación, sino dónde están distribuidos principalmente los incendios más relevantes, porque si bien estas imágenes tienen algunas pequeñas limitaciones que pueden identificar los incendios más relevantes. Entonces, este algoritmo, como les decía, se desarrolló ahí en el ANOD, ahora se tiene ese visualizador y en ese visualizador también los interesados pueden accesar y pueden encontrar esa distribución de los puntos de calor, hacer una ampliación de ese mapa que se presenta, pero también hacer búsquedas históricas de algunas otras semanas anteriores, años anteriores, cómo se está observando y ver estas características. ¿Qué nos ofrecen estas características? Cada uno de estos puntos nos va a decir la ubicación, sus coordenadas, la hora en que se registró, la vegetación que afectó y la recurrencia de estos eventos. Algunos puntos pueden estar en áreas naturales protegidas. Eso le iba a preguntar, con esta información, con estos datos y también con el monitoreo, la observación constante, se pueden realizar estadísticas que determinen algunas zonas o esos puntos que son más vulnerables, doctora. Pues desde luego, estos puntos nos pueden decir cuántos se distribuyen en selvas, cuántos se distribuyen en bosques o cuántos están asociados a quemas agropecuarias también, porque en ocasiones vemos que la República está llena de puntos en diferentes lugares. Varios están asociados a quemas agropecuarias, como decíamos. ¿Son estos incendios controlados que le llaman? Pues se puede decir controlados, ¿por qué? Porque las quemas, una quema agropecuaria que es a veces necesaria para preparación de las tierras o para inducir el pasto, se pueden realizar a ciertas horas del día, bajo vigilancia, bajo ciertas condiciones de tener sus guardarrayas y demás cosas, y si esto se hace bien, entonces se puede tener un control de esa quema agropecuaria sin que ésta se salga de control, se escape y pueda generar un incendio. Mientras les escucho, pienso en lo necesario que es tanto prevenir como controlar. ¿Cuál es la utilidad o la aplicación que se le puede dar a este visualizador del Instituto, doctora? Pues que tengamos una mayor conciencia del uso del fuego y también ver la dimensión y la dimensión que está teniendo esta temporada de incendios en las diferentes semanas, el día a día o en algunas ocasiones ver algunas áreas en donde se concentra más estos puntos de calor. En ocasiones los medios de comunicación nos hablan de los puntos o los incendios que están ocurriendo en algunos estados, pero a veces no cubren todas las noticias, todos los reportes y hay otros estados en donde también se están presentando estos incendios y es necesario que estemos conscientes del uso del fuego, pero también de todos los problemas y contaminación o afectación que pueden presentar en diferentes zonas. Para Jeiva, estamos por terminar la entrevista y quería preguntarle acerca de algunas recomendaciones, puntos que debemos tomar muy en cuenta nosotros los seres humanos, que somos los principales responsables de la generación de incendios forestales. Pues tener más cuidado, ¿no? Más cuidado, generalmente decimos las quemas agropecuarias son las más responsables, pero también hay incendios provocados, hay riñas o peleas entre municipios entre ejidos y utilizan a veces el fuego como una venganza, o las fogatas mal apagadas, inclusive cuando vamos en carretera por alguna vía de comunicación, el hecho de tirar cigarros que no están bien apagados, o también asociado a las actividades de campismo, todas las botellas, todo el vidrio, todo lo que se queda, que se quiebra ahí, también funciona como una lupa en un momento dado para empezar a generar un incendio. Entonces, tenemos que ser muy responsables con el uso del fuego. Esto con respecto a nosotros, digamos, los ciudadanos de a pie, pero es importante también la aplicación y el uso que puede tener este visualizador para las autoridades, para las instituciones, con el objetivo de controlar, de visibilizar, de atender los incendios que pueden salirse de control y esto provocaría, por supuesto, un efecto mayor, doctora. Sí, efectivamente, este visualizador es uno de otros sistemas de visualizador que tiene el país, pero las autoridades están conscientes, se han comunicado con nosotros, principalmente con Afor, con Avio, Senapred, perdón, y ellos también, junto con otros sistemas, les sirve mucho de apoyo para hacer este seguimiento de los incendios, en donde se están presentando, y ellos, por ejemplo, reciben muchos reportes de incendio, pero entonces, esos reportes, ellos los pueden verificar con la presencia de los puntos de calor que se están observando en el visualizador. Entonces, es una manera también de proporcionarles a ellos elementos para corroborar varias de estas llamadas que se hacen o algunos de estos incendios que están muy alejados y que no se alcanzan a distinguir en alguna ciudad o población, pero este visualizador les permite poder atender a algunos de los incendios que pueden estar más alejados. Y una de las cualidades que destaca de este visualizador de Lanot, que podemos consultar en la página que ha estado apareciendo en nuestra pantalla, www.lanot.unam.mx, y ahí en la parte de abajo podemos entrar de forma directa a estos puntos de calor, es que es un monitoreo prácticamente en tiempo real, entonces, si somos responsables de ocasionarlos, lo mínimo que podemos hacer, tanto ciudadanía como autoridades, es estar atentos a lo que sucede para, en todo caso, atenderlo, pero además comunicarlo, que es la principal forma de controlar los incendios forestales. Seamos corresponsables también de detener estos desastres naturales. Gracias, doctora Lilia de Lourdes Manso Delgado, del Laboratorio de Análisis Geoespacial del Instituto de Geografía de nuestra universidad. Gracias por estos minutos y por compartirnos una herramienta para atender una problemática de todas las temporadas de calor, al menos en nuestro país. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias. Y está ahí esta herramienta que debemos aprender a utilizar de la mejor manera. Y bueno, como todos sabemos, hoy es jueves Puma, jueves de Teatro UNAM, así que hablemos sobre El Navío de los Ingenuos, que fue mejor obra y mejor escenografía en el IX Festival Internacional de Escuelas Superiores de Arte Dramático en Marruecos. La historia trata sobre un grupo de payasos que navegan por el mar en busca de nuevas tierras, donde la amistad, la tragedia y las risas se hacen muy presentes. Las funciones son de jueves a domingo en el Teatro Juan Luis de Alarcón, aquí en el Centro Cultural Universitario, y termina temporada el 20 de abril. Más detalles en las redes de Teatro UNAM y también en la página que aparece en nuestra pantalla. En Ser Universitaria, Sandra Lorenzano nos habla hoy sobre el consentimiento a propósito de la prevención de la violencia sexual. Y hoy, fíjense que vamos a hablar sobre un componente fundamental para las relaciones interpersonales sanas y la prevención de la violencia sexual, el consentimiento. El consentimiento forma parte del desarrollo de relaciones libres de violencia, junto con el deseo y la comunicación, y consiste en la aceptación a participar en cualquier práctica que involucre a otra persona. Específicamente, cuando hablamos de consentimiento sexual, nos referimos al acuerdo para participar en cualquiera de las prácticas sexuales existentes, desde palabras con carga erótica, caricias, besos, tocamientos o penetración, entre otras. Si cualquiera de estas ocurre sin el consentimiento de quienes participan, se incurre en violencia sexual. El consentimiento sexual, además, requiere de ciertas características. Debe ser específico, es decir, se otorga exclusivamente para una práctica y momento del tiempo determinados. Además, el consentimiento sexual debe ser libre, es decir, ninguna persona debe ser obligada a darlo. El consentimiento sexual es reversible, porque la persona que lo otorga tiene el poder de retirarlo en cualquier momento si así lo decide, y nadie debe obligarla a sostener una decisión que ahora ya no desea. Si la persona accede a realizar alguna actividad sexual, pero puedes notar en su lenguaje corporal o su silencio que no hay deseo de por medio, no es un sí. No hay consentimiento y, por tanto, podrías estar violentando a alguien. Por último, existe un tip infalible para saber cuando existe consentimiento. Solo sí significa sí. Les invito a revisar nuestra página web, en donde podrán encontrar distintos recursos sobre el consentimiento para compartir con sus estudiantes, amistades, familiares y toda persona interesada. Ya saben, en coordinaciongénero.umnam.mx. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por haberme acompañado y muchas gracias, como siempre, a la querida Rosa por este espacio. Y ustedes, por favor, cuídense mucho. Chao. Aquí nos encontramos la próxima semana. Sobre casos históricos y estadísticas recientes de la tuberculosis, además de síntomas, tratamientos y vacunas, nos habla la siguiente entrega de UNAM Global TV. ¿Qué tienen en común el compositor polaco Frédéric Chopin y el dramaturgo ruso Anton Chehop y el rey de España Alfonso XIII? Todos murieron por tuberculosis. Sigue siendo una enfermedad asociada a condiciones deficientes de acceso a los servicios de salud. No es exclusiva de la pobreza porque una persona que tenga tuberculosis puede estar en cualquier sitio y contagiar a cualquiera. Así como persiste en la historia, esta enfermedad puede alojarse en un cuerpo por mucho tiempo. Resisten a los medicamentos y provocan un tipo de respuesta inmune que causa daño en el cuerpo. Son infecciones que duran mucho tiempo, que incluso podrían parecer que se controlan o que se eliminan, pero que se quedan en el cuerpo. Según cálculos de la Organización Mundial de la Salud, en 2022 la padecieron 10.6 millones de personas en el mundo. La principal vía de transmisión es la pulmonar, a través de la adquisición de gotitas con la bacteria que se instalan en el pulmón. Además puede confundirse con otros padecimientos, pues comparte síntomas con otras enfermedades. Los pacientes tienen fiebre, crecimiento de los ganglios o puede haber dolor. Lo que es distintivo es la tos. Inicialmente comienza siendo una tos que el paciente tiene flemas y está tosiendo con flemas todo el rato. Y también puede llegar a haber daño y entonces va a haber tos con espectoraciones con sangre. Aunque los pulmones son comúnmente los más afectados, la tuberculosis puede infectar cualquier tejido. Es una enfermedad curable porque hay antibióticos, hay esquemas de tratamiento que se tienen que seguir cuando se diagnostica. Y hay una vacuna que se usa desde finales de la década de 1930. Eliminar el estigma social de la enfermedad es uno de los objetivos para su mejor control. Esa enfermedad tiene una carga de discriminación y la gente trata de ocultarlo. Y a veces en ese tratar de ocultarlo no se atiende correctamente, no se le pone la tensión debida y eso provoca que avance la enfermedad, que haya más contagios. Una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionadas con la salud es acabar con la epidemia de esta enfermedad para 2030. En realidad no se va a eliminar la tuberculosis nunca, pero sí podríamos hablar de control y entonces sí tener indicadores muy específicos de control. Así terminamos nuestro programa de hoy agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana que nos permite llegar a un público más amplio y a todos ustedes los invitamos a que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y también los temas que les gustaría que aquí abordáramos. Sigamos haciendo juntos la UNAM responde a través de nuestras redes sociales. Con esto terminamos, nos vemos aquí mañana viernes en una nueva emisión de la UNAM responde. Disfrutamos del teatro, de los museos, del remate de libros y de todas esas actividades que nuestra universidad organiza día con día para todos los públicos y en sus distintas sedes. Nos vemos mañana a 2.30 en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós. 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 Gracias.